pavía desde su base operacional de santander adelante con la primera guerra mundial en el strategic command en esta partida en que jugamos con las fuerzas de la triple entente recordemos que la situación en bélgica estirante que los rusos han empezado a sufrir mucho en su frente no sé yo si llegaremos a tomar lemberg o tendremos que retirarnos y que los serbios están con el agua al cuello a pesar de todo nuestras fuerzas están dispuestas a detener a las tropas de las potencias centrales lucharemos en todos los frentes hasta el fin aunque no haremos ningún desembarque en gallipoli lo juro pase lo que pase no iremos a gallipoli bueno vamos a ver si cargan y vamos a empezar moviendo una unidad a ver lo primero vamos a colocar estos vale a ver este aquí por ejemplo y este destacamento de jelsin que hay y antes de nada vamos a mover a una unidad italiana que se nos ha olvidado ir subiendo y como no tenemos para gastar vamos a ir subiendo la así vale tenemos aquí un problemilla que habrá que solucionar un problemón diría yo que es esto bueno veamos si eso funciona aunque no lo creo la verdad se ha dicho no creo yo que funcione bueno las flotas para el final también tenemos aquí una unidad en el mediterráneo en el aris que vamos a poner lo más cercano que podamos a gaza ahí está vale veamos que los rusos recuperen uno de estos cuerpos perdidos por lo menos que los franceses recuperen su cuerpo perdido también alto alto antes bélgica antes bélgica bélgica no puede recuperarlo bien pues que francia recupere su cuerpo perdido perdidito eh y ahora sí vamos allá este lo seguimos teniendo al límite vamos a mover a fox hasta salón vamos a ver qué tentación dirá por este es una gran tentación pero no tengo fuerzas para ello ataquemos ataquemos bien 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 bueno no me acordaba de los contactos sorpresas hay que desastre qué desastre por favor qué desastre qué desastre qué desastre qué desastre vamos a quitar este de medio también recuperamos recuperamos uno aquí recuperamos dos ahí recuperamos un par de ellos ahí y el resto aquí este lo subimos a tope y este lo transportamos venga va a haber que atrincherarse como sea bueno frente occidental hecho serbia hecho este lo hemos perdido de una manera muy tonta teníamos que haber dejado ese hueco ahí y atrincherarnos que rabia me ha dado bueno veamos aquí seguimos perdiendo tropas pero vamos a darles un poco de su medicina también movamos uno de estos movamos uno de estos atrincheremos recuperemos recuperemos estos y sigamos avanzando y y y y Vale, aplastado. Amén. 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 Investigación Serbia. Todo a trincheras. Nos lo jugamos todo a trincheras aquí. Amén. Barcos nada este. Amén. Bueno, pues creo que ya está. Hemos eliminado algunas unidades enemigas. Pasemos de turno. Veamos qué hacen las potencias centrales. Primer ministro, Canadá y Terranova están formando una fuerza expedicionaria canadiense para servir en Europa, pero por el momento el tamaño de esta fuerza es bastante pequeño y los hombres requieren de entrenamiento adicional. Por lo tanto, se propone que enviamos la fuerza expedicionaria canadiense a Inglaterra, donde podrá completar su entrenamiento y alcanzar la fuerza máxima en febrero por un costo de 50 ppm. Amén. Alternativamente, podríamos enviar esta fuerza parcialmente preparada directamente a Francia. ¿Aprobaría el envío de la fuerza general a Inglaterra? Sí. Después ya veremos. Un porta hidros. Raiders de las potencias centrales desorganizan convoy Grecia, Gran Bretaña. Eso hay que mirarlo. Bueno, el cabot, o sea, estas historietas raras del hambre que tenían ahí en Alemania. Los serbios. ¿Estos son los serbios? Sí. Los serbios al 77% de la guerra de trincheras. Vale. Ver, veremos qué hacen nuestros amigos de las potencias centrales. Qué rabia me ha dado esa unidad francesa que he perdido. Caramba. Y es que está perdida. Bueno, si se atrincheran, me dan una oportunidad. Pero creo que no, porque he visto eso, está claro dónde van a atacar. Con lo bien que lo habíamos hecho, me cachis y habíamos destruido esa unidad. Y todo porque no me acordé de mover con el avión. Con el avión inglés hubiese marcado ahí la diferencia. Lember lo podemos olvidar, ¿eh? Herules en línea agresó cúphhhh. Tienes unidad Team. Lo que partido es, eh? Calm número 3. Hay algo así. Que bien que lo último lamentamos. Lable deiska. Tienes. Si admirable. Bueno, a ver si aguanta. No, le quedaba una. Hay que bajar a la línea de Varsovia. No, le quedaba una. No, le quedaba una. No, le quedaba una. Voz Esper derrota la batalla a la ley y la batalla de coronel. El imperio otomano se prepara para la guerra. Unidades novales de la entente bloquean las importaciones de Alemania en el Mar del Norte. El miedo a los corsarios alemanes trastorna el comercio del imperio británico. Fuerzas británicas y japonesas capturan la chingao en China. Bon Leto Botec derrota a los británicos en la África oriental alemana. Este sí que fue una historieta, tío. Flipante. Herbert Hoover organiza la comisión de socorro en Bélgica. Hemos perdido dos cuerpos, uno francés y uno ruso. Secretario de Estado para la guerra, Rolf Kirchner. El cuerpo de ejército australiano de Zelanda, ZAC, ya está listo para navegar a Europa. Se veto una decisión respecto a su destino. La actividad de la escuadra alemana en el Pacífico puede dificultar su progreso, pero si todo sale bien, el ZAC debería ir a Europa a mediados de diciembre. Estos voluntarios son todos voluntarios llenos de entusiasmo por la lucha. ¿Desea que naveguen directamente a Bristol, en el sudeste de Inglaterra, o prefiere que desembarquen en una pecha un poco más temprana en Egipto? Egipto. Primer Lord del Admiralstrand, Louis Winston Churchill. Las unidades navales alemanes que operan en el Pacífico y el Ártico Sur están afectando nuestro comercio e ingresos. Ahora que el escuadrón del Contralmirante Crado que ha sido derrotado en Coronel, las llamadas a una acción contra esta amenaza se hacen más fuertes y urgentes. Para garantizar una solución rápida de este problema, se recomienda que enviemos el Crucero Batalla Invencible al Atlántico Sur. Sí. Vale, tenemos el Tiger y un Cuerpo Belga para el próximo turno. Ups. Pero habrá que mover un poco aquí en Bélgica porque no hay sitio. Muy bien. Habrá que darle caña a este. ¡Fenomenal! Bueno, vamos a jugar este turno también. Vamos allá. Empezamos con este. Vale, lo hemos eliminado. A ver. A ver, ahora... A ver, ahora... Bien. Bien. Recuperemos aquí... Bien. La línea del frente, recuperada. Este recuperado también. Este hay que atrincherarlo. Ese tiene que aguantar ahí. Y este le vamos a recuperar al completo. Estos quedan al albúr todavía. Bien. Nuestros amigos franceses... Están... Investigación inglesa... Uno más a guerra de trincheras. Y este ya... Y este ya... Ay, no nos lo deja subir. Tenemos por aquí un summa. Francés. Francés. Pues hay que esperar, chicos. Hay que esperar. Seguimos subiendo a nuestra unidad italiana. Y nos vamos a hacer... A ver, tú ahí. Te atrincheras. Muy bien. Vale, 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 vale. Investigación serbia. Compras serbias, mejor dicho. Investigación, veamos. Investigación serbia, ¿eh? Ya no podemos meter más aquí. Guerra de infantería. Nos quedamos lejos. Vamos a pasarlo a guerra de infantería. Bien. Vamos con nuestros amigos rusos. Hay que recuperar un cuerpo por lo menos. Ahora tenemos aquí varias opciones. Buah, se ha retirado. Qué mal nos ha salido esto. Pero qué mal nos ha salido, oye. Qué mal, qué mal nos ha salido, me cachis la mar. Bueno, aquí vamos a... Empequeñecer la línea del frente. Bueno, aquí vamos a hacer la línea del frente. Bueno, aquí vamos a hacer la línea del frente. Bueno, aquí vamos a hacer la línea del frente. Bueno, hemos recuperado el off de milagro. No vamos a hacer nada aquí. Ese a tope. Movimiento operacional. Veamos, a ver. Movimiento operacional. Nos estamos quedando atrás en guerra de trincheras. Nos estamos quedando atrás en muchas cosas, diría yo. Vale. 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 Y ya está. Bueno, poco a poco vamos formando una línea coherente. Al menos más o menos coherente. Bueno, bueno, bueno. A ver, teníamos por aquí a este tipejo escondido. Pero es que no tengo destructores. No tengo destructores. No tengo nada por ahora que enviar ahí. Y como no tengo nada que enviar, pues pasamos de turno. Bueno, los hindús llegan a Egipto. Se movilizan fuerzas rusas en el Cáucaso. El Gebenetra en servicio otomano bajo el nombre de Jabut Sultan Selim. Creo que este crucero lo tuvieron en lista de combate hasta los años 70. Que ya es, ¿eh? El ejército otomano se moviliza para la guerra. Por todo Oriente Medio se movilizan fuerzas otomanas. La armada otomana se moviliza para entrar en guerra. El imperio otomano se moviliza para entrar en guerra contra la intenta. Tropas indias toman vasora. Fuerzas hindús sufren bajas cerca de vasora. Una epidemia de tifus estalla entre las fuerzas otomanas en el Cáucaso. Raides de las potencias centrales desorganizan convoy Francia-Servia. Vale, la caña que les damos allí. El comercio ruso ya no puede pasar por los dardanelos. Esos son pérdidas de PPMs. La unión de control democrático se forma llamando la supervisión democrática de la política exterior del Reino Unido. La batalla de Cocos, el Sidney Undalemden. Sihim ul-Islam proclama una yihad contra la entente. El ministro de finanzas otomano Mehmet Khabib Bey renuncia al cargo en protesta contra la guerra. Serbia desarrolla guerra de trincheras nivel 1. Veamos qué hacen los chicos de la entente. De la entente, madre mía. De las potencias centrales. No nos cambiemos de manto. Alemania utiliza agentes secretos en el Marrocos francés. Vale. Muy bien. Pues que los utiliza. Mire, vamos a comer y comer. Pues que los utiliza. Bien, aparece el primer submarino. ¡Hala! Oye, que supone que está bien atrincherado y es una ciudad. Buah, si me hace daño con eso ya, ¿con qué no me hará daño? ¡Gracias! Seguimos al límite. ¡Gracias! Frente occidental ya se van formando las trincheras, yo creo. Está claro de que con ese movimiento hemos perdido Serbia. ¿Por qué no tengo capacidad para atacar a este? ¡Gracias! 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 Mucho atrincheramiento. Mucho atrincheramiento. Todo el mundo es atrinchera. Alemania celebra la entrada de los turcos en la guerra. Austria-Hingria celebra la entrada de los otomanos en la guerra. Eso tiene coña. La moral otomana cae por la adversidad de Basora. Nacionalistas italianos reclaman Trento y Trieste como territorios italianos. Vale, más tropas británicas aquí. Vale, bloqueamos. El Gedibe Abbas II de Egipto promete ayudar a expulsar a los británicos de Egipto. Los británicos deponen al Gedibe y nombran a Hussein Kamel como sultán de Egipto. Karl Liebkner denuncia abiertamente la guerra en el Reichstag. Bueno, por lo menos no hemos perdido tropas. La importancia de Gallipoli. Si crees que voy a ir ahí. Winston Churchill, primer señor del Admiral Targo, argumenta que si fuéramos capaces de capturar Gallipoli, esto daría un golpe muy dañino a la moral otomana. Churchill también argumenta que el éxito aquí podría llevar a que algunas de las potencias neutrales de la región entren en guerra de nuestro lado. Para tener éxito puede ser recomendable primero capturar, ser el VAR y luego avanzar sobre Gallipoli. Con Gallipoli en nuestras manos podríamos enviar a la flota del mar, al Mar de Mármara, para amenazar el comercio otomano e incluso la propia Constantinopla. Ahora que el Imperio Otomano se unido a las potencias centrales, nuestra posición en Egipto podría verse amenazada. La mejor manera de fortalecer nuestra posición sería dar el mando en Egipto al general Sirgian Hamilton. Proporcionar al general Hamilton el apoyo logístico necesario para que establezca su cuarto. El general Alejandría nos costará a la más PPMs. No tengo dinero para todo esto. Venga, un cuerpo para Francia y un cuerpo para Rusia. Vale. Pero ahora sí, todo esto será en el siguiente turno. Vemos aquí que la moral Serbia está bajando. La moral nacional rusa se mantiene. Ah, la alemana baja poco a poco. La austriaca hay ahí. Esto se nota. La italiana a tope. La francesa un poco baja. Y la moral nacional británica, bueno, más o menos todos por ahora por igual. Por ahora todos por igual, eh. Aquí llueve. Con lo cual intentar un asalto aquí sería un suicidio. Bueno, pero todas estas operaciones las veremos en el próximo capítulo. Porque por hoy ha estado muy bien. Espero que os esté gustando. Si es así, no olvidéis darle al like. Suscribiros al canal. Y activar la campanita en el próximo turno. Veremos cómo recolocamos estas tropas en la frontera del Sinai. Sin más, se despide. Pavía desde Cantabria. Muy cercana. ¡Gracias!